Aprendí a hacer forma alicorte, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. Y no quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para hacer. Y tuve muchos maestros de qué aprender. Solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo lo que urge sanar. Mi amor es un amor de abajo, que el de venir me trajo para hacerlo en final. Mi amor, el más enamorado, es del más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor, abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece amor. De mi amor agerrido es un sol. Mi amor, el mejor ni mu понятно antes. ¿zieres un sol en el tiempo? ¿ester un sol en el tiempo? Gracias por ver el video.